El periodista y escritor Juan Gozain habló con nuestro director Juan Roberto Vargas sobre los principales problemas que aquejan al país y cuáles serían las alternativas que tenemos como sociedad. Dijo que la corrupción golpea todos los estamentos de la sociedad. Aquí el diálogo con nuestro director. Bueno Juan, usted alejado pero no desconectado de los medios. Ni alejado ni desconectado. ¿Cómo es un día suyo? A eso me refería. El hecho de que no esté laboralmente activo las 24 horas del día podría interpretarse como alejado. ¿Como que está alejado del medio? No, por la situación que se está viviendo en los medios, en el periodismo, en las redes sociales, en la prensa tradicional, incluso radio, televisión, periódicos, revistas. Todo el día vivo pendiente de eso porque ese tema me apasiona y obviamente es mi difícil. Usted no se desconecta, sigue contigo. No, yo sigo ahí y atento y hablando con los que saben y preguntando, indagando. ¿Cómo ve hoy al país, Juan? He oído algunas personas en distintos escenarios, reuniones, a responder a esa pregunta con unos adjetivos que no me no me calan. Estoy furioso con lo que está pasando aquí, dicen unos. Indignado. Indignado. Estoy furibundo. No, lo que hay que estar es preocupados. Preocupados. Para que la rabia no nos somnubile, no nos enseguezca. Yo lo que estoy es muy preocupado. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? Porque duele decirlo. Uno como colombiano siente que se le arruga el alma al decirlo, pero hay que hablar con franqueza. Además, ese es el oficio de un periodista. Claro. Porque no está quedando, no está quedando segmento de la sociedad, sector de la sociedad que no está implicado en la corrupción, en el desorden, cuando no es la justicia. Y cuando digo justicia, no estoy hablando tanto del juez promiscuo municipal, sino de los altos magistrados. Cuando no es la justicia son los ministros, cuando no son los senadores, los contratistas, los empresarios, y ya llegamos nosotros, los periodistas. Somos también responsables de lo que está pasando y bastante responsables. Uno pudiera hacer un diagnóstico para establecer de quién es la culpa. Usted, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? La culpa la tiene el ciudadano porque sus dirigentes, como culpables, lo han conducido a eso. De modo que ahí no hay maneras de señalarnos. Ahí tenemos que trabajar entre todos, luchar entre todos. Empezar por el ciudadano, elija bien, escoja un buen alcalde, no siga votando por el que se robó hasta la plata de la hemofilia, la plata de la comida de los niños. Mire, vote bien, elija bien. Toda reforma verdadera en una sociedad empieza por votar bien. Ahora que vienen elecciones locales. Es que esas son las más importantes. Esas son las cruciales. Las cruciales. Primero, porque son las de la regioncita de uno, donde se lucha todo. Y segundo, porque además, esos pequeños imperios que se van montando en las regiones crean el imperio nacional grande. Entonces, como tengo 18 concejales en mi departamento, me tienen que elegir senador. Se vuelve una cadena, si no puede ser. Me acordé de un señor, Juan Carlos Martínez, creo que es un ex senador, un tipo oscuro, siniestro, que dijo Juan alguna vez. ¿El de Cali? Sí, señor, el del Valle. Sí. Que decía que una alcaldía de un pueblo pequeño daba más plata que una tonelada. Que un cargamento. Que un cargamento. Sí, señor. Bueno, imagínese. ¿Cómo puede usted votar por alguien que piense así? Juan, decía, decía hace unos días en esta misma serie del país que queremos, Alejandro Gaviria, el ministro de Salud. Sí. Que el problema es que la corrupción se volvió ya paisaje, se volvió parte del espectáculo. Sí, señor. También incluso promovida por los medios. Él dice, hoy se volvió el show de las entidades de control, las IAS, fiscalía, contraloría, procuraduría, etcétera. Personerías y todas esas cosas. Hacer grandes denuncias que al final no terminan en nada. Y las hacemos los medios y ponemos en la picota pública a los responsables. Pero al final no pasa nada. Él dice, nos estamos volviendo insensibles, casi que como pasó en la época en que usted le tocó esa época tan dura del narcoterrorismo, como con la violencia. Los ochentas. Sí. El peor peligro que tiene la corrupción es que uno se habitua a ella. Se vuelva normal. Se vuelve normal y entonces se vuelve insensible la gente. Vamos, yo no, no, parece humor negro, pero podríamos llegar un día en que la gente reclamara algo de corrupción porque hay que se pasó con la corrupción, se acabó y no. Porque ya forma parte de sus vidas. Oiga, Juan, a propósito de corrupción, usted vive hace ya años en esta ciudad que es tan bella, que todos amamos, como es Cartagena. Sí. Que es la ciudad de todos. El emblema del país. Claro, es la de mostrar, es la ciudad que todos, de la cual todos nos sentimos orgullosos, pero sí que le ha ido mal a Cartagena con ese tema de la corrupción. ¿Qué hacemos con un microcosmos donde usted habla con la gente y ya también la gente, y aquí hay gente muy valiosa, pero pierden la esperanza? Dicen eso que usted dice. ¿Qué hacemos? Si uno se desespera, se descorazona, ahí empiezan. ¿A quién le conviene que la comunidad se decepcione y se olvide el tema? Al corrupto. Ese es el que te ha ido. Ay, Dios mío, que no se acuerden más de esto. Miren, le voy a decir esto. Con el amor que yo le tengo a esta ciudad, yo resido aquí, yo estudié aquí toda mi vida. Déjeme decirle esto. Cartagena ha tenido catorce alcaldes en siete años. Sale a siete meses por alcalde. Yo lo que les digo a ellos, a todos los cartageneros es, hay que eliminar los dos factores. Primero, no puede haber buena elección. Cuando un domingo típico de elecciones en Cartagena, yo lo he descrito así, de los últimos años. Domingo típico es las clases más pudientes, económicamente, clases dirigentes, se levantan muy temprano, pero no para ir a votar, sino para ir a pasar el día en las islas del Rosario. Ya que día de descanso. Muy bien. Las clases más pobres se levantan a la misma hora, pero no para ir a votar, sino a vender el voto. Y al día siguiente, los dos, el uno y el otro, se encuentran en el parque de Bolívar, en el centro de Cartagena, hablando mal de lo que pasó el día aterrados. Y entonces, entonces, no puede haber buen gobernante donde hay malos electores. No puede haber buenos electores donde hay malos gobernantes. Eso hay que cambiar la sociedad. Pero aquí es hora de juntar la prensa, que retome su oficio verdadero el periodismo, con los gremios de la producción, con los medios académicos, la universidad, los colegios, las juntas comunales en los barrios. Yo sí quisiera una reflexión final sobre el oficio que ha sido su vida y que va a seguir siendo su vida, Juan, el periodismo. ¿Cómo ve el periodismo hoy, el periodismo en Colombia, del que usted tanto menciona, el que usted dice, mire, es parte fundamental de lo que podemos hacer para mejorar esta sociedad? Llegó la hora de que seamos sinceros con nosotros mismos. Siempre digo, señores, lo que voy a decir no es una crítica al periodismo. Lo que voy a decir es una autocrítica. Empieza por mi propia cabeza. Primero, el verdadero jefe de un periodista es la sociedad. A mí me decían cuando yo estaba, por ejemplo, en Caracol Radio, o después en RCN Radio, usted trabaja para RCN. No, no, yo trabajo para ustedes. A mí me pagan en RCN, que es distinto. Pero yo trabajo es para el ciudadano. Yo trabajo es para ayudar a la sociedad. El jefe de todo periodista es el ciudadano, la opinión pública, la gente. No, hemos perdido ese rumbo en Colombia. Ahora somos de un grupo económico, o de un grupo político, o de un grupo social, porque son diferentes los factores de presión sobre la prensa. Ahora la prensa entró a formar parte del carnaval nacional. La prensa que era el vigilante. Y entonces yo digo, el país se enloqueció. En los últimos 10 o 15 años hemos visto muy bien, bueno, ¿cómo lo llaman aquí? La polarización. Ya la gente no discute, la gente pelea, grita. Y entonces, la prensa, en las sociedades modernas, la prensa es el guardián del manicomio. Las sociedades son como manicomios en lo que es. Lo malo es que en Colombia se nos enloqueció también el guardián del manicomio. Imagínense qué espera uno de los pacientes. Si el vigilante está en eso. ¿Cómo retomamos el norte? ¿Cómo? Uniéndonos. Primero, primero que todo, por Dios, primero. Yo no tengo todas las respuestas, yo hago unas sugerencias. Claro que sí. Primero que todo, aceptemos que el problema existe. Y hacer una gran unión fraternal, sincera, honrada, de todos los medios. Señores, el país está grave y nosotros somos parte de la culpa. Vamos a empezar a corregir esto. Y comenzar. En ese caso, ¿sabe a quiénes hay que incluir? A los medios y a las facultades de comunicación, de periodismo. Los que forman a estos muchachos. Son los que forman a los muchachos. Usted no sabe lo aterrado que estoy yo, ahora que descubrí una cosa, que me invitan de tantas universidades. Hay clases de todo. Lo que no hay son clases sobre ética. Por Dios, habría que dictar todo el día ética. Las facultades de periodismo tienen que ir a la realidad de lo que está pasando. Los medios tienen que aceptar la realidad de lo que les está pasando. Y entender que la prensa es un servidor de la sociedad, no es más. Para no terminar como tan pesimistas, con una frase de tal vez su última, su último trabajo periodístico. Usted es un habitual colaborador del tiempo. Y el título me pareció muy pertinente porque dice, no todo está perdido. Pero se lo dedica a eso que usted me acaba de decir, a la gente. Sí, señor. Usted dice, a la gente. No, es que es la gente. Es la gente la que nos está necesitando. Es la gente la que espera que el periodismo esté a su servicio. Pero además no todo está perdido. Yo soy un optimista incorregible. Hay que ser siempre optimistas. Sí. Aún en los peores momentos. Sí. Sobre todo en los peores momentos. Ahí es donde más optimista que está. Hay que ser optimista siempre por una razón. Porque cada vez que se muere un optimista, entierran a un pesimista. Los optimistas no mueren nunca. Nunca. Los optimistas son eternos. La ilusión de cambiar, de mejorar, de resolver los problemas es la que mantiene viva a la sociedad. ¿Verdad? Esos. Nunca se vuelvan pesimistas, muchachos. Nunca. Sigan siendo optimistas.